Palma le dio la bienvenida, así, al actor Santiago Suárez. ¡SANTIAGO SUÁREZ! ¡Bienvenido Santiago Suárez! ¡Aquí, en esta guerra, por los asesinos! ¡No te puedo creer, eso! ¡Premenda en tu operación, ejempla! Participar en Estos Guerras siempre ha sido como un anhelo, ¿no? Siempre ha estado ahí, imagínate, son 12 años. Claro, pero siempre te hemos visto en televisión, o sea, actuando, ¿no? Como actor, nunca como un competidor, la verdad. Nunca como un competidor. No me lo imaginé, ¿ah? Yo tampoco, nunca me lo imaginé. De hecho, me llega la propuesta y yo dije, bueno, yo creo que es momento de hacer algo distinto, Joana, siempre uno tiene que innovar, probar, de hecho, creo que es parte de una formación artística, ir probando, aventurarte, y creo que es el momento indicado para hacer otras cosas, algo que me identifica mucho ese contacto con el público, y quiero agradecer a todas las personas, saludar a todo el Perú, a la costa, a la sierra, a la selva, a todos los niños, papás y abuelitos que nos están viendo. El actor tuvo su primer enfrentamiento con uno de los integrantes de la temporada. Como para calentar, yo he trabajado con él ya en una miniserie hace poco con Michelle Alexander, a mi amigo Raúl, ahí está. Ah, sí, me gustaría. ¿Fue lo de cachorrito? Oye, acá, ¿hay una serie de trabajos con Michelle Alexander? Sé que no es uno de los mejores y podría ir calentando. ¿O él podría sí calentando? No, podría calentar. Contento con la incorporación de Santi, en realidad ha venido caracterizado de Aladino, y yo pienso que acá me compare la va a romper, la va a romper, empezó retándome, ¿no? Él se quedó con el Raúl del 2023, no del 2024, es otro Raúl. Y nada, hermano, acá tienes que meterle pucha para poder quedarte. Así que toda la buena, vivir, hermano, de la calidad de persona que eres y el Perú está ahora. Gracias, gracias. Este es uno de los programas más vistos a nivel nacional, tiene muchos años de trayectoria, y tiene una vitrina muy importante. Este, sin embargo, lo mío no está tan alejado porque estaba ante las cámaras, lo mío es más ficción, cine, televisión, teatro, pero esta exposición que tiene Segerra es sumamente, traslada a fronteras, imagínate. Entonces creo que eso es una gran oportunidad para potenciar mi carrera como artista. Su novia Raiza Ortiz fue su amuleto de la suerte. Raiza, ven, ven ya que estás ahí. Raiza, ven, no, 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 no. Igual, igual se te ve, se te ve hermosa igual. Y hermosa, una súper feliz. Tremendo talento también, ¿ah? Raiza con nosotros, me muero la novia de Santiago que ha venido acá, mi amor. Es una capa, una capa también. ¿Verdad? Eres una estrella. Una capa. Eres una estrella, es una súper actriz. Raiza, ¿qué estás pensando? Cuando Santiago te dijo que iba a pertenecer a esos guerras, ¿qué fue lo primero que vino a tu mente? Le dije anda. Anda. Sí, con todo. Con todo. La primerita que le dijo anda, compite, que tú eres el mejor. Si está Raiza, si no, está mi mamá o por ahí mi sobrina, mi prima, mi hermana. Siempre trato de estar acompañado con gente importante de mi vida. Ustedes no saben, uno dice, no, sí, es fresh, bacán, que me prenden la cámara y listo. No, también tenemos nervios, tenemos emociones. Yo estaba atrás, estaba rezando, hermano. La actriz no descartó ingresar al reality para acompañar a su novio. Raiza, ¿qué harías eso de guerra? Sí, puede ser. ¿Qué cosa? Ahí está. Apunta, 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 señor productor, por favor. Sí, me gustaría, me gustaría verla en otra faceta, ¿no? Como a mí también, que me están viendo ahorita en otra faceta, competencia, de sacar realmente lo tuyo, ya no es un personaje, ya eres tú, ¿no? Entonces, sí, yo la veo acá en el programa también, la cosa son los tiempos. Entonces, mientras nos organicemos y tengamos proyectos y se puedan acomodar y si Peter y José Luis aceptan, ya, bacán, bienvenida también. ¡Gracias!